¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos al resumen informativo de esta hora. El Imparcel de Noticiero Benevisión le saluda a Andrina Yepes. Comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que quienes adquieran la criptomoneda Petro hasta el 31 de diciembre podrán convertirla en cualquier otra moneda digital o divisa internacional. El mandatario nacional exhortó a la banca pública y privada a integrarse al sistema patria y reiteró su llamado a los ciudadanos a que ahorren en Petros. El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, James Story, explicó que las elecciones legislativas o de medio término realizadas en su país buscan lograr equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega, presentó el presupuesto de lente para el ejercicio económico financiero del 2019 ante la Asamblea Nacional Constituyente. Por las nubes, la inflación se ubica en 287.623%. Esto según las cifras de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. La 22ª subasta del licor se realizará este miércoles. El precio de la carne aumentó más de 900% y el sector pecuario no tiene capacidad para abastecer el mercado nacional. Carlos Eduardo Albornoz, presidente del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne, denunció que esto ocurre desde que se enfatizó la producción ganadera en varios estados del país. El gobernador de Sucre, Edwin Rojas, supervisó los trabajos de adecuación y recuperación que se realizan en el hospital Santos Aníbal Dominici de Carupano. 95% de la flota está paralizada. Transportistas en Bolívar denuncian que debido a la falta de cauchos, aceite, baterías y autopartes, no pueden prestar servicio diario. Elecciones legislativas. La rectora principal del CNE, Tania D'Amelio, anunció que hoy inicia la auditoría a los cuadernos de votación. José Virtuoso y Gerardo Blay anuncian la realización del Congreso Venezuela Libre. Los detalles en la emisión meridiana. Apuesta por Venezuela. Embajador de Italia en Venezuela, Silvio Mignano, informó que durante este mes de noviembre desarrollará múltiples actividades culturales. Se fueron al Ministerio de Educación Universitaria. Estudiantes de la UCB exigen seguridad y un mejor presupuesto. Un agricultor fue asesinado de una puñalada en el corazón en el sector Los Mangos de la Vega. Los estadounidenses eligieron. El Partido Demócrata recuperó la Cámara de Representantes, mientras que los republicanos se quedan en el Senado. Se está quedando solo el presidente del gobierno de Cataluña, Kim Torra, reiteró su apoyo a Pedro Sánchez y en el Congreso no aprobarán los presupuestos estatales. Amigos, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional. Melodía Estéreo, faltan tan solo minutos. Para nuestra cita en la emisión meridiana, el menú está servido. Tan solo esperamos por ustedes. Ya venimos.